bienvenido a un nuevo podcast de la república. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round, su podcast de MMA de la república, los saluda Julio Estrada, y hoy jueves, como todos los jueves, venimos a conversar un poquito sobre lo que ha sucedido en la semana, ¿No? Y hoy tenemos la la resaca del UFC doscientos cincuenta y dos, este este evento en el que Stipe Miocic y Daniel Cormier cerraron su trilogía definitivamente, lucharon, o pelearon, mejor dicho, por el campeonato de peso completo de la UFC, teniendo como ganador a Stipe Miocic, y vamos a repasar un poco lo que fue ese evento, vamos también a a a dar nuestra opinión en esta incógnita sobre lo que significa esta victoria para Stipe Miocic, es Miocic ya se le puede considerar el mejor heavyweight de la historia, eso también vamos a repasar un poquito, y un poco de lo que se viene este sábado para UFC, así que, ¿Qué nos dejó UFC doscientos cincuenta y dos? Debo decir que fue un evento agradable, sobre todo el main card, que estuvo mucho más emocionante que las peleas preliminares, donde hubieron varias decisiones, o sea, como repito siempre que hay en el programa, no quiero decir que una pelea sea mala porque se fue a decisión, sino que la gente pues quiere ver knockouts, quiere ver sumisiones, y dicho esto, me gustó mucho la actuación de Mirna Yandirova, que rindió en el primer round con un armor muy bien aplicado a Félix Herring, la sorprendió. Destacar también la participación de Vince Pichel, porque en la previa yo le tiraba todas mis fichas a Jim Miller, pero más por corazón que otra cosa, ¿No? Jim Miller es, siempre es entretenido ver a un veterano como Miller, pero esta vez fue superado, yo también lo tuve como dos de los jueces, dos rounds para Pichel y uno para Jim Miller. Para meternos de lleno a la cartelera principal que arrancó con una pelea en la división de peso gallo, en la que Merab Yalishvili superó por decisión unánime a John Dodson. Este, este de Yalishvili tiene, tiene cosas muy interesantes, pero lo malo es que tal vez se concentra mucho en el game plan y es por eso que no, no busca por ahí algo más, este, algo que le pueda dar una finalización, ¿No? Precisamente esta victoria por decisión unánime sobre John Dodson, que ya es también un, un veterano de, de la UFC, John Dodson está pues desde, desde el Ultimate Fighter, esta, la, la primera instancia que tuvo a, a peleadores muy ligeros en el Ultimate Fighter, si no me equivoco, en el equipo Visping y el equipo Mayhem. Ah, claro, pues él gana, él gana ese Ultimate Fighter, y lo gana en Gallo. Después se fue a, empezó a Mosca, pero después de dos oportunidades titulares no le fue muy bien y regresó a Gallo. Eh, bueno, hablamos de, 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 de Avishvili, eh, sí, su, sumándole esta victoria sobre, sobre Dodson, está en una racha, está en una racha de cinco victorias consecutivas, pero todas por decisión, y eso como que a la gente que arma por ahí el ranking todavía no, no, no le gusta mucho, ¿No? Y vamos a hablar un poco del, del ranking de, de, de los pesos gallo, porque el coming event tuvo una, una pelea sobre los pesos gallo, entonces, bien por, 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 Valishvili, tengo una, tengo una complicación de, de mencionar el apellido de, 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 de Alishvili, pero, pero, así es, siempre es bueno ganar, eh, en cualquier momento, y sobre todo cuando estás en una racha de victorias, a ver si, si trabaja un, un poco mejor ahí en el gameplay, en su próxima pelea, a ver si por ahí puede sacar alguna finalización que lo haga escalar un poco más rápido en los rankings. Después, Daniel Pineda y Herbert Burns, también, este, pelearon en lo que debía ser una pelea en peso pluma, porque terminó siendo un catchweight, eh, ganó Daniel Pineda por TK Joe en el, en el segundo round, también una, una buena actuación de Pineda, eh, no, no mucho más que comentar en ese sentido, eh, simplemente, eh, que fue un, un buen knockout, se, 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 lució superior en, en cada momento del combate, de hecho, eh, su knockout se llevó, eh, el premio al performance of the night, junto con la rendición de Vierna Yandirova, ¿no? Entonces, ahí tenemos el premio, si se quiere poner old school, al knockout de la noche y a la submisión de la noche, antes que la cambien al performance of the night. Eh, bueno, ya que estamos con los bonus, eh, recalcar que la, la, la pelea de la noche fue la, la de Kai Kamaka tercero contra Tony Kelly, que fue la primera pelea de todo la, de toda la, de toda la cartelera, la primera de las preliminares, y sí, fue una, una muy buena pelea. Eh, siguiendo con, con el main card, llegó, pues, este, la, la pelea que, que, que de un, algo que se de alguna manera iba a definir el, el futuro, más que de Yersinio, creo que de Junior Dos Santos, ¿no? O si gano un veterano de la UFC, treinta y seis años ya, eh, ha sido ya campeón mundial, eh, recordamos esa, ese, ese gran knockout sobre Caín Velázquez en, en el primer show de UFC en Fox, allá por el dos mil once, o sea, ya, ya, ya sus añitos tiene, eh, y bueno, luego de perder el título precisamente contra Caín Velázquez, que fue casi un año después, eh, ha tenido ya dos oportunidades titulares, contra el propio Velázquez, y luego contra Stipe Miocic, y no ha sabido aprovecharlas. Eh, tiene una racha de tres derrotas consecutivas, las tres por ti que yo, lo decíamos en la previa, eh, eh, pese a mantener la mano pesada, eso no se pierde, pero el, el mentón de, de Junior Dos Santos ya no es el mismo, ¿no? Y cualquier golpe bien dado, bien encajado de Yareciño, que Yareciño ya ha demostrado que tiene un fenomenal poder de knockout, eh, lo podía poner en problemas, y así sucedió. Eh, pasados los tres minutos del round dos, eh, Yareciño lo pesca, y hasta ahí nomás llegó Junior Dos Santos. Ahora, Yareciño creo que se coloca en una muy buena posición, porque, ya vamos a hablar del main event, pero sacando a Daniel Cormier de la ecuación, y sabiendo que Francis Enganu es el, el próximo retador, teniendo en cuenta que Stipe Miocic ya le ganó a Enganu, porque si estamos hablando de aspiraciones titulares para Yareciño Rosestrick, eh, sería complicado que él obtenga la oportunidad inmediata, si es que Enganu gana, porque, perdió feo, eh, Yareciño llegaba a esta pelea con, eh, con una derrota a cuestas precisamente contra Enganu en un knockout en veinte segundos, o sea, feo, feo. Entonces, si Stipe Miocic repite el plato contra Enganu y, y gana, y retiene el campeonato, ya las cosas se le hacen más fáciles a Yareciño, que no ha peleado antes con, eh, con Stipe, y que, eh, de repente, no sé si directamente o por ahí una victoria más, ya lo podría poner a, a tiro de campeonato. En ese sentido, una muy valiosa, una muy valiosa victoria de Yareciño Rosestrick, que simplemente tendrá que esperar a ver qué rival le ponen, tiene que ser un, un top cinco, un top diez, definitivamente, y estar a la espera de, de lo que suceda más adelante. Todo está fresquito, seguramente van a tomarse su tiempo, eh, porque, bueno, Stipe Miocic peleó cinco rounds, ¿no? Y por ahí, por ahí se habla, pues, de, de unas intenciones de John Jones, de subir a Heavyweight para pelear con él, obviamente, si es que retiene el título contra Francis Engano, porque Dana White ya lo dijo, ya dijo Dana White que el próximo en la lista, es Francis Engano, así que no creo que haya mucho más por debatir ahí, Francis Engano con Stipe Miocic debería ser la próxima pelea por el campeonato de los pesos completos. Llegamos al Comic Event, que es tal vez la, la pelea más esperada de este lado del continente y un poquito más al norte del país, porque el ecuatoriano Marlon Chitovera se enfrentaba a John O'Malley, este peleador, este, que llamó la atención de todos en el Dana White Contender Series, y que esta, esta racha de, de, de victorias a partir de, de su debut, sobre rivales no, no, no menores, porque estaba por ahí Teco Quiñones, y Eddie Wineland, Eddie Wineland, que sí es un peleador de mucha experiencia, desde incluso antes de llegar a UFC, en la ya desaparecida WEC, la World Extreme Cage Fighting, y esta empresa que UFC compró para añadir sus divisiones más ligeras. En el caso de, de Chito Vera, Chito Vera venía de una derrota muy controversial, muy controversial contra Son Yadon, yo personalmente le daba la victoria en esa pelea a, a Chito Vera, una pelea que, que se llevó a cabo en peso pluma, pero que igual, este, afectaba un poco la, la, la viada con la que venía, este, Vera, porque precisamente Son Yadon también es, 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 es peso gallo, solamente que ambos aceptaron hacer esta pelea en peso pluma, porque recién iniciaban los embates de la pandemia. Antes de la pelea contra Yadon, tenía una racha de, de cinco victorias consecutivas, dentro los, dentro de los cuales estaba Andrew Ewell y Frankie Sainz, o sea, no, no, gente, por lo menos ellos dos, sí, de peso, por ahí, Guido Canetti también, más o menos conocido, pero no, no, no es tan, tanto calibre como los antes mencionados. Entonces, era una gran oportunidad para ambos, por algo los pusieron de coming event, por algo los pusieron de coming event, y la victoria se la llevó el sudamericano, el ecuatoriano Marlon Chito Vera, algo que, eh, por lo menos a mí me puso muy contento, eh, algo de mala suerte, ahí, para John O'Malley, que se lesionó el tobillo, eh, en plena pelea, para muchos, una lesión provocada por las patadas de Chito, que hicieron que John O'Malley, pues, este, cambie de stand, y por ahí, le ponga más peso a, a ese, a ese tobillo, que también se menciona que podría haber estado lesionado desde antes, algo que no se va a saber, y algo que, con lo que los peleadores, pues, tienen que lidiar constantemente, lo que sí es cierto, es que este contratiempo que John O'Malley sintió, eh, fue muy bien aprovechado por, eh, por Chito Vera, que, mediante golpes y codazos, hizo que la pelea se pare, eh, cuatro, eh, cuatro cuarenta del primer round, una victoria por TK y yo, o finalización, para colmo, ¿no? O sea, esto, esto pone muy bien, eh, a Chito Vera de cara al futuro. Dos cosas importantes después de esta pelea, es que se, se, se anunció que, eh, la lesión de O'Malley no es una fractura, ni de tobillo, ni de metatarso, así que, por ahí, es una buena noticia, seguramente hay, es una lesión, por ahí, eh, en los ligamentos habría que ver, este, cuán grave es, pero no hay fractura, eso, eso sí ya fue confirmado por, eh, la UFC. En cuanto a Chito, esta victoria le ha servido para regresar al top quince de los, de los pesos, de los pesos gallos, o sea, tranquilos, hay amigos de Ecuador que, eh, tenemos mucha confianza en Chito, pero todavía, todavía va a tener que superar algunas, eh, digamos que algunos retos antes de, eh, de por ahí orbitar la, la escena titular. Claro que, esta, estos rankings que se arman no son tan definitivos, porque, eh, por ejemplo, el nuevo campeón es Peter Yang, que viene de ganarle el campeonato, eh, que estaba vacante, a José Aldo, que está en el puesto seis del ranking, entonces, eh, José Aldo no va a tener una oportunidad en el futuro cercano, y está muchos puestos más arriba que Chito Vera, eh, Chito Vera está catorce, y en el puesto tres está Son Yadon, eso me da colera. Y Dalishvili está en el puesto dos, así que, por ahí no sería un, un mal enfrentamiento entre Dalishvili y Chito Vera, teniendo en cuenta que podría tener el mismo tiempo para recuperarse. Y lo que mencionaba antes, pues, que las, las oportunidades oportunidades titulares no van precisamente, eh, si es que vemos el ranking, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el puesto uno a Marlon Moraes, que, en mi opinión, tenía más, o sea, tenía más chance de, de ser un, un retador, eh, no sé si es más creíble, pero por lo menos con, con mayores razones para retar, este, por el campeonato, o para pelear en esa pelea en, por el título vacante, que José Aldo, porque precisamente Marlon Moraes venía de ganarle a José Aldo. Y en el puesto dos está Aljaman Sterling, que probablemente es quien yo crea que en este momento debería ser el retador, entonces, si Aljaman Sterling reta a Peter Young, se están salteando otra vez a Marlon Moraes, que es en el, que está en el puesto uno del ranking de retadores, así que no es muy, este, digamos que esta, estas cosas pueden ir, pueden ir cambiando. Y en el puesto tres está Cody Garbrandt, y Cody Garbrandt, ya sabemos que, eh, va a bajar a, a los pesos Mosca, para, para tentar ese título, ¿no? El que acaba de ganar de Bison Figueiredo. Eh, sí, yo creo que Aljaman Sterling es, es, es el hombre, eh, Aljaman Sterling viene de una racha de cinco peleas ganadas, y esa, es, cuatro de esas cinco, o mejor dicho, las últimas cuatro, han sido contra gente que está en el, en el top ten, porque ha sido sobre Cody Sandagen, sobre Pedro Muñoz, eh, sobre Jimmy Rivera, y sobre Cody Stattman, todos estos cuatro están en el top ten, así que, yo, yo iría por ahí, pero, bueno, estamos hablando de, de Chito Vera, una gran victoria para Chito, una gran victoria para Sudamérica, y para, eh, para Ecuador, así que, aplausos para Chito, y que, y que siga una gran carrera. Eh, y llegamos al main event de las tres peleas, porque, bueno, estábamos repasando en el, en el programa anterior sobre las grandes trilogías, y creo que esta, esta entra, pese a que no ha habido mucha animadversión entre ellos, eh, no, no es que le hayan metido mucho al trash talk, el uno contra el otro, pero, eh, siempre es emocionante ver a heavyweights en, en rivalidades, tal vez no, no, no de odio, ¿no? Pero, pero sí de talento, pues, y teniendo en cuenta que Daniel Cormier ganó la primera, arrebatándole el título a Miocic, luego Miocic se lo, se lo quita a Cormier, también, este, con una finalización, eh, de repente podríamos esperar, esperábamos un poco más del, del cierre, ¿no? Y, y, y la que tal vez, yo, y yo creo que definitivamente última pelea de Daniel Cormier, eh, no digo que la pelea ha sido mala, sino que ha sido muy estudiada, ya lo decía Daniel Cormier, este, que había corregido muchos de los errores que había cometido en el primer combate con Stephen Miocic, y sí se vio, se vio trabajo, se vio que, eh, pese a que hay un detalle que, que noté desde el comienzo, que Stephen Miocic llegó mucho más delgado que antes a esta pelea, o sea, se notó, se notó ahí un trabajo físico, mientras que a Daniel Cormier lo vi un poco más pesado, un poco más, más rellenito, de repente para, para intentar, este, contrarrestar, eh, los embates de los body shots, con los que le funcionaron también a Miocic en la segunda pelea, o tal vez porque, bueno, siendo ya la última pelea de Daniel Cormier no se enfocó tanto en la, en la parte física, sino más bien, eh, la técnica y en la táctica, ¿No? Dicho esto, eh, yo lo vi muy cerrado, mucho más ajustado que los jueces, porque los de los jueces, dos de ellos le dieron cuatro rounds a Stephen Miocic, mientras que uno le dio tres a dos, o sea, fue cuarenta y nueve, cuarenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y seis, y cuarenta y nueve, cuarenta y siete. Entonces, los tres jueces se lo dieron a Miocic, pero dos de ellos le dieron cuatro rounds. Yo no sé si Miocic ganó cuatro rounds, la verdad no, no sé, eh, definitivamente el primero no, el primero fue para Daniel Cormier, y de repente el quinto por ahí también pudo haber ido para Daniel Cormier. Dicho esto, me sí me inclino un poco por Miocic, eh, creo que manejó mucho mejor, este, los tiempos y los dominios, eh, en el octágono, eh, fue quien presionó más a su rival en contra la contra la jaula, conectó buenos golpes, este, Daniel Cormier también conectó, eh, me sorprendió que, que quien intente más, este, este, haya sido Miocic, y lo digo porque más recuerdo los, los, los bloqueos de takedown de, de Daniel Cormier, eh, y todos sabemos que Cormier, pues, es uno de los mejores, eh, exponentes de, de lucha olímpica que hemos visto, eh, en, en la historia tal vez de, de UFC. Entonces, se cierra, eh, de esta manera, una trilogía, de repente no con los fuegos artificiales que buscábamos, pero sí con tres muy buenas peleas, y me parece que gana con justicia Miocic, y bate más récords todavía. Con esto, vamos a, eh, ah, primero, primero, primero ver cómo, cómo quedé, claro, porque yo le di, eh, el tercer coming event, por así decirlo, o la, el coming event, yo se lo di a Yerziño, así que ahí estuve bien. Yo le había dado la pelea, eh, de peso gallo a Sean O'Malley, así que ahí estuve mal, pero el main event se lo di a Stephen Miocic, así que dos a uno, no estoy tan mal, no estoy tan mal con, eh, 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 en mis predicciones. Dicho esto, ya cerramos el evento, UFC 252 está en los libros, y nos queda un debate, eh, y que por supuesto, me gustaría leer lo que opinan en los comentarios a los que nos están siguiendo por, eh, en vivo por el Facebook de Libero, eh, ya saben que también va a estar el programa en el, en YouTube de Libero y, eh, la república.p es la podcast. Es Stephen Miocic, ya, se le puede decir ahora, el mejor heavyweight de la historia, o solo de la historia de UFC, o de todos los tiempos de, de, del MMA. Es complicado, es complicado, porque si vemos su ranking, vemos que tiene victorias muy importante sobre muy buenos retadores. Sus últimas tres peleas, son dos victorias sobre Daniel Cormier. Daniel Cormier, que ya se ganó su, su, su lugar en la historia de UFC, en algún momento tuvo dos campeonatos, eh, tal vez los dos campeonatos más prestigiosos de, de UFC, o los que, mejor dicho, los que le dieron su presencia a UFC dentro del mainstream americano y mundial, que son el campeonato de peso pesado y el campeonato semi pesado, eh, dos veces le ha ganado Stephen Miocic. Antes de eso, le ganó una decisión muy inteligente a Freddy Zengano, noqueó a Junior Dos Santos, noqueó a Alistair Overing, noqueó a Fabricio Verdun, noqueó a Andrey Arlowski, noqueó a Mark Hunt. Eh, él gana el título a, a Fabricio Verdun, y el battle record se convierte en el peleador que más veces ha defendido el campeonato mundial. Lo hizo en tres ocasiones seguidas con Alistair Overing, con Junior Dos Santos, y como parece en Gano, y ahora, ya no seguida, pero le sumo una defensa más a, al título mundial, justamente contra Daniel Cormier. Nadie había estado ni cerca de tener cuatro defensas, porque si juntamos en total, son cuatro. El Caín Velázquez tuvo dos, contra Pesado Silva, y contra Cigano Dos Santos. Brock Lesnar tuvo dos, contra Frank Mir, donde unificó con el título interino. También lo hizo, este, contra Shane Carwin, también fue la misma situación. Eh, después, no, no, si nos remontamos más en el pasado, Tim Silvia, que defendió contra Glowski, contra Jess Monzón. Entonces, eh, es el mejor, digamos que en números se podría decir que sí, pero también hay que ver el, el momento en, en que se encuentra. Eh, y si los retadores que ha tenido Stipe Miocic han sido tan, este, tan importantes como los que tuvo, por ejemplo, este, Caín Velázquez. Caín Velázquez, que, eh, es dos veces campeón mundial de UFC. Él es el que le arrebata el título a Brock Lesnar de una manera decisiva, o sea, lo destruye. Y luego pierde el título contra, contra Cigano, pero regresa y se lo arrebata en una pelea, eh, muy buena, tal vez la mejor de las, de las, de las tres. Y, y, bueno, luego defiende dos veces más su campeonato. Por ahí podría ser Caín Velázquez, no lo sé. Creo que los números, eh, favorecen a, eh, a Stipe Miocic. Ahora, si nos abocamos solamente a los campeones pesados de, de, de UFC. Tenemos a Mark Coleman como el primer campeón. Después está por ahí Bas Rutten, que realmente no, no creo que esté ni en el top ten. Eh, Kevin Randleman en paz descanse. Eh, Josh Barnett también estuvo ahí, que bueno, él tuvo que dejar el, el título vacante después de dar positivo en una prueba. Eh, después entra en, en un limbo el, el campeonato porque no había muchos, eh, retadores heavyweeds. O sea, más allá de, de tener a Tim Silvia y Andrei Arlovsky, eh, la escena heavyweeds no, 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 no estaba muy nutrida, ¿no? Frank Mir que, que sorprendió a todos al, al romperle el brazo a Tim Silvia, tuvo que dejar vacante el título porque, porque sufrió un accidente de tránsito que lo, lo dejó mucho tiempo fuera de la UFC. Eh, que tal vez si no hubiera tenido este accidente estaríamos hablando de un Frank Mir mucho más importante en la historia de la división heavyweight, pese a que luego, años después ganara el campeonato interino. Eh, pero sacando de Andrei Arlovsky a Tim Silvia, que eh, Andrei Arlovsky, pues, era mucho mejor, pues, de lo que es ahora. Ahora ya ha acumulado muchas derrotas, pero en ese momento era, bueno, más joven, estamos hablando del año 2015, tenía un gran poder de knockout, y teníamos a Tim Silvia que, eh, no era un gran peleador. O sea, era, era, era bien grande, era muy dominante, pero vamos, no era un gran, un gran peleador. Y si vemos a la gente que han derrotado por lo menos entre ellos dos, está Tim Milers, está Paul Buentelo, o sea, no, Jeff Monzón, que, no, estamos hablando de, de, de peleadores que obtuvieron su oportunidad titular porque estaban por ahí. Si nos abocamos solo a UFC, creo que sí, Stipe Miocic es el mejor. Tanto por números, por, por competencia. Claro, él, ahorita, si vemos la competencia, no hay mucha porque precisamente él la ha barrido, ¿no? Ya Alistair Overeem no se presenta como un, este, digamos, como una amenaza, por lo menos no en este momento. Junior Santos tampoco, solamente está Francis Engano, por ahí Derrick Lewis, que yo creo que Stipe Miocic no tendría problemas en considera Derrick Lewis, y Jair Ciño, como ya lo mencionábamos. Eso sí, nos abocamos a UFC, porque si de mejores de la historia estamos hablando, eh, hay muchos fans que aún siguen sosteniendo que el mejor heavyweight de todos los tiempos es el señor Fedor Emelianenko. Fedor, que en estos momentos ya tiene 43 años, que no se ha retirado ni mucho menos, su última pelea fue en diciembre nada más del año pasado, cuando noqueó a Rampage. Claro, Fedor ha tenido una hegemonía en los años 2000, entre los años 2002, por ahí, y 2005, 2006, ¿no? Donde él era el, el rey indiscutible de Pride. Esta empresa que trae bastante nostalgia, ¿no? Pero, bueno, ya no existe, empresa japonesa, donde, eh, este, Fedor era, pues, el rey, el rey, el rey, el gana el campeonato mundial heavyweight de Pride en el 2003, se lo gana a Minotaur Nogueira, eh, lo retiene nuevamente contra Minotaur Nogueira, una pelea que no, no, no tuvo decisión por, por un cabezazo occidental, lo defiende luego contra Minotaur Nogueira, ahora sí, lo defiende contra Mirko Krokov, en lo que fue considerado en el 2005 como la pelea de la década, porque los dos llegaban, pues, con una, con una vía impresionante, uno llegaba con solamente una derrota en su, eh, en su, en su haber, que es, este, Fedor, pero invicto en Pride, y Mirko Krokov, pues, este, era la sensación de ese momento con sus, eh, tremendos knockouts, eh, con las patadas a la cabeza, ¿no? Se decía mucho que el, la patada con la pierna izquierda te mandaba al hospital, y la patada con la pierna derecha te mandaba al cementerio, así se hablaba del gran Mirko Krokov, que lamentablemente tuvo que, eh, retirarse luego de sufrir un infarto, me parece, creo que sí, claro que el UFC no la pasó muy bien, no la pasó muy bien, de hecho, este, tuvo una, una serie de derrotas seguidas que, que lo dejaron mal, lo noqueó Frank Mir, Brandon Schoen y Roy Nelson de manera seguida, y eso fue lo último que vimos de, de Krokov, ah, no, no, volvió para ganarle a Gonzaga, claro, en esta revancha, eh, contra Napao, que, bueno, era una revancha, era, era, por darnos el gusto de ver de nuevo a, a Mirko Krokov contra Gabriel Gonzaga, ¿no? una de las, de los knockouts más impresionantes de la historia de UFC, fue el que logró Gonzaga, eh, con esa patada a la cabeza contra Mirko Krokov, ¿no? Una, una cucharada de su propia medicina. Eh, sí, fue la pelea de la, de la década en Pride, o en las MMA, pero, bueno, lo que vino después de Mirko Krokov, si es que lo queremos meter también al mix, no, no da. Ah, y a ver, el problema con Fedor, o el problema que yo personalmente tengo con, eh, con Fedor Emelianenko, es que, para ser el mejor, yo creo que debes ir donde están los mejores, y ganarle a los mejores. Creo que perdió una gran oportunidad de cimentar su legado, Fedor Emelianenko, al no ir a UFC, cuando tuvo la oportunidad, cuenta Dana White, y, y no se ha cansado de contarlo, que le ofreció un muy buen contrato a Fedor. Incluso mencionó que su primera pelea iba a ser, de frente, ir por el título contra Brock Lesnar, y lo que tal vez hubiera, en términos de marketing, no sé si dentro del octágono, pero en términos de marketing y de evento, hubiera vendido mucho, demasiado, tal vez, eh, hubiera sido el evento que más ha vendido en la historia. Lo que sucedía era que la empresa que manejaba, la empresa rusa que manejaba a, a, a Fedor Emelianenko, eh, quería una especie de, de coorganización, ¿no? Algo que UFC no iba a aceptar para nada. Entonces, al salir de Pride, eh, Fedor, eh, continuando con su super récord, y después de victorias impresionantes en la carrera de Fedor, y para mencionar algunas, está la de, la que tuvo sobre Mark Coleman, la que tuvo, obviamente, por decisión sobre, eh, Mirko Krokop, eh, yo recuerdo la, la que le ganó a Kevin Randleman luego que, eh, la pelea empezara con Randleman haciéndole un, un, un take down escalofriante a Fedor, y que hubiera podido acabar a cualquiera, pero luego, eh, un minuto y medio, Fedor se repone, y logra aplicarle una kimura que termina rindiendo a, a, a Kevin Randleman, ¿no? Eh, bueno, su aventura en Estados Unidos empieza en Affliction, ¿no? Con dos victorias consecutivas sobre Arlovski y sobre Rodgers, y de ahí empieza la debacle en Strikeforce, ¿no? Perdiendo contra Fabricio Verdum, que fue una total sorpresa, porque fue en un minuto, y porque nadie tenía que Fabricio Verdum le podía ganar a Fedor. Eh, luego, luego, luego vino su paso por Bellator, donde pierde contra Matt Mitrion y contra Ryan Vader, y le gana a Frank Mir, a Charles Sonnen, a Rampage Jackson, de estos tres, solamente Frank Mir era heavyweight total, ¿no? Entonces, este, y bueno, y pierde contra Ryan Vader, pues, eh, sin desmenecer a Ryan Vader, que tuvo un, un renacer en Bellator. Dicho esto, eh, por lo hecho, en el dos mil, entre el dos mil tres y dos mil cinco, sí, creo que Fedor puede ser considerado como el mejor de todos los tiempos, pero en mi opinión, no he elegido, porque simplemente, eh, no hay manera de, de medir si hubiera, si en el lugar donde estaban los mejores en ese momento, o la empresa, o la mejor empresa del mundo en ese momento, por allá desaparecía, este, hubiera podido dar la talla, no lo sabemos, nunca lo sabremos, es tal vez una de, de las, de las cosas que más anhelaban los fans de UFC, o los fans de la MMA en general, era ver a Fedor Emelianenko, y es una de las, eh, oportunidades, grandes oportunidades perdidas de las MMA. Yo digo que sí, es Stipe, y no sé qué dicen ustedes, eh, muchachos, Stipe es el mejor de todos los tiempos, es el mejor headweight, lo dejo ahí. Eh, para, nada más rapidito, darle algunos minutos al UFC, eh, o NISPN, Muñoz, contra Frankie Edgar, que es ahora no más en, en dos días, es el sábado veintidós, así que, a ver, tenemos a OSP contra Alonso Menfield, o Vincent Prox, eh, yo le doy la victoria a Vincent Prox, más que todo porque lo conozco más a él que a su rival, cierto, viene una rota con Ben Roswell, eh, eh, pero creo que esta cuestión de, de no tener que cortar peso, eh, ah, no, sí, porque va a la headweight, claro, él había tenido su debut en headweight, pero esta pelea es en la headweight, entonces, entonces, él le está regresando a lo, a lo que más se le acomoda, eh, yo no había visto mal que, que pruebe suerte en los pesos pesados, o sea, incluso yo siempre prefiero que un peleador llegue, eh, más suelto, no, no, sin, sin, sin tanta cuestión esta del, del corte de peso, pero, eh, yo voy por Vincent Prox, Alonso Menfield, este, todavía tiene una, una carrera corta en UFC, también viene una derrota, veamos cómo se desenvuelven, y, uno de mis peleadores favoritos está en el main event, que es Frankie Edgar, en la división de los pesos gallo, Frankie Edgar, que, eh, viene de perder contra el Korean Zombie, al frente va a tener a un peleador peligroso como Pedro Muñoz, a quien ya habíamos mencionado antes cuando estábamos hablando de, eh, de esta lista de, de, de los, de los gallo, él viene de perder contra el Jaman Sterling por decisión, ahora voy con Frankie Edgar, siempre voy a ir con Frankie Edgar, eh, no descarto, obviamente, Pedro Muñoz tiene muchas opciones de, de ganar, se podría decir que Frankie Edgar ya está en la debacle de su carrera, pero, me gana el corazón, así que, para este evento voy con OSP y con Frankie Edgar, muchachos, dejo la pregunta ahí, no se olviden de seguirnos en la república.p, es la podcast, en el Facebook de Libero, y en el YouTube de Libero también, esto es último round, y nos escuchamos el próximo jueves, chao. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.